Vamos a 36 y un poco más, a buscar la pelota Vázquez, Rodríguez, Viúdez, ahí está Tabaré, Viúdez, Saviola, el Conejo, Javier Pedro, Saviola, Lucho, González, Lucho González entregándola para el Piti Martínez, espera Lucas Alario en el punto del penal, atención, se viene el centro, el arquero le quedó a Alario, lo tiene, ¡Gol! Gol de River, Alario, Lucas Alario, el mete gol de River, todo lo que toca lo transforma en gol, ha vuelto con un grito emocionante, Lucas Alario, 37 del segundo tiempo, Alario dice que River le gana a Vélez, 1 a 0. Tocado con la varita, cualquiera puede pensar que Alario es el mejor refuerzo, como lo dijo el gringo Singolani, a lo largo del relato de este partido de River en el 2015, y nadie puede dudar que es así. Ahora, hay situaciones que indudablemente está marcado para hacer grandes cosas con esta camiseta. El único error que tuvo Alan Aguirre a lo largo del partido, el único error defensivo que tuvo Vélez, el rebote del arquero le cae justo al número 13, que solamente tiene que definir y poner injustamente a River arriba en el marcador 1 a 0. Se viene con la...